El equipo León de Iscotel se adjudicó como el monarca de la Liga de Fútbol San Luis, venciendo a la escuadra combinados, con un marcador de 4 goles a 2. Durante el encuentro los jugadores de ambas escuadras se exigieron al máximo, de tal modo que el partido fue prolongado hasta tiempos extras por el gran atractivo que mostró el empate a 2. Finalmente el triunfador fue combinado por 4 a 2. En el partido por el tercer lugar se enfrentaron la escuela primaria 30 de abril con Terral España, de la agencia Dolores, saliendo victoriosos de la escuela 30 de abril con un marcador de 3 goles a 2. Efraín Acevedo Pérez, coordinador de la Liga, señaló que se busca incorporar diferentes categorías en esta competencia, donde se quiere llamar la atención de futbolistas femeninas en la Liga de Fútbol 7. Cabe señalar que solamente se entregó un trofé al campeón de ese torneo infantil categoría 2005 y 2006 en donde participaron dos equipos. El nuevo torneo comenzará el 20 de marzo, esperando mayor participación por parte de los atletas. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo. ¡Mmm! Jair Toledo. Jair Toledo. Jair Toledo. Jair Эль jog Fairy associations con Liga de la mano. Gracias.